El campeón Rafa Nadal sufrió más de lo esperado en su estreno en el Master 1000 de Roma, pero ya está en octavos, donde le acompañan Feliciano López y Nicolás Almagro, que consiguieron también su pase para esa ronda del torneo. La nota negativa de la jornada la puso el valenciano David Ferrer, que se retiró del torneo aquejado de fiebre alta, poco antes de debutar directamente en segunda ronda, frente al croata Marin Zilig. Hoy fue el día de los tres grandes, Nadal, Djokovic y Federer, que hicieron su debut en esta 68 edición del torneo sobre la arcilla de Roma. Si en los dos últimos casos el desenlace siguió el guión previsto y tanto Djokovic como Federer se deshicieron sin problemas del polaco Kubot y del francés Tsonga, Nadal sufrió mucho más. Lorenzi puso contra las cuerdas durante buena parte del encuentro a Nadal. El primer set se cerró en la muerte súbita y con un resultado adverso para el mallorquín de 6-7. En el segundo se preveía más de lo mismo hasta que el número uno rompió el servicio a su rival para adjudicarse esa segunda manga por 6-4. La tercera fue un paseo para el de Manacor, 6-0, y el partido se acabó en dos horas y 37 minutos pero con un sabor amargo para el español. Con pleno de victorias ibéricas en los partidos jugados pero con la retirada de David Ferrer, que no podrá defender su condición de finalista el año pasado, el torneo de Roma seguirá hablando español.